de la ciudad de México. En la región andina el paisaje lluvioso insiste en quedarse. Habrá lluvias moderadas y fuertes en Cundinamarca, Eje Cafetero, Santander y Antioquia, chubascos en Boyacá y Tolima. La orinoquía colombiana tendrá en la tarde un cielo nublado con lluvias suaves. Siguen las precipitaciones en el pie de Monte Llanero, Meta, Casanare, Arauca y Bichada. Atención Amazonía, que persisten los sistemas nubosos cargados de agua. Especialmente en Guainía, Caquetá y Putumayo, en los alrededores persistirán las lloviznas. En Bogotá y Sujabana se espera que cita la tendencia húmeda. Las precipitaciones seguirán en amplios sectores y no serán sorpresa posibles tormentas eléctricas. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Antioquia, Calda, Santander, Cundinamarca, Arauca y Urabá. Alerta roja por deslizamientos en sectores de Antioquia, Chocón, Ariño y Meta. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. El IDEAM rinde cuentas a todos los colombianos. Los invitamos a nuestra Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017 y Primer Semestre de 2018, el próximo 23 de mayo a las 9 de la mañana, en el Auditorio IDEAM, calle 25D, número 96B70.